La verdad que en este concepto de hacer un San Rafael mejor en materia turística sale esta propuesta por parte del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación a través del área de calidad turística de poder bajar conocimientos hacia San Rafael pero no solamente hacia San Rafael sino a todo el sur mendocino y a toda la provincia de Mendoza. En este caso se tiene previsto para el día jueves 8 a partir de las 14 hasta las 20 horas un curso de informador turístico. ¿Qué quiere decir esto? Muchísimas veces nos preguntamos ¿esto está solamente referido al sector turístico propiamente dicho? No, en realidad está referido a toda la sociedad de San Rafael aquellos que de alguna u otra manera participan en forma activa en el contacto con el turista. Entonces empiezan a saltarse distintos disparadores como poder decir somos un informador, somos comunicadores cuál es la comunicación efectiva que tenemos que tener con el turista cómo nos tenemos que manejar en la resolución de conflictos, en la resolución de problemas como así también nuestro lenguaje gestual el que en el momento de estar presente con un turista y poder hacerlo llegar a cualquiera de los puntos turísticos que tiene San Rafael. Es por ello que se decide hacer este encuentro, esta capacitación en el Centro de Congreso y la verdad que nos hemos quedado sorprendidos. Vos sabés que ya hemos iniciado con este llamando a que participen los sanrafalinos, la comunidad y la verdad que ya quedan muy poquitos lugares. Pensábamos que realmente hacía falta y el impacto que ha tenido la verdad que ha sido muy bueno. Así que para ello los invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de esta capacitación para poder brindarle al turista toda la información verdadera y cierta tal cual se maneja desde la Dirección de Turismo, tal cual manejan nuestros prestadores que participen de este encuentro, de esta charla. Para eso ingresando a nuestra página www.sanrafaelturismo.gov.ar GOV con B corta directamente en el enlace de WhatsApp se ponen en contacto con la Dirección de Turismo y le podemos enviar vía digital el Google Form en los cuales se van a tener que inscribir. Centro de Congresos este jueves 8 a partir de las 14 hasta las 20 horas.